Solo que no estés perdiendo Alguien que vio aquel gran rosa Porque me sigue los pasos Y no quiere entender Que acá no es cualquier cosa Y es un gasto tremendo El peor empezó a agotar Hoy que es todo que no quiero De tener que volar Va por el cielo De tener que volar Pero por Dios Dove mis padres No eres igual cuento Yo sé que no eres un cantito No eres un cantito No eres un cantito Y no te vienes Y no te vienes Y no te vienes Y los camas me ofrece la vida, el corazón es libre en el sol Y no pongas por su vigor, destino de verdad Yo soy el único que amas, y me lo más amado Y te soñaste primero, cantando in mezzo a una copa Tu me presto, te compito, dejé que volvara, caminando al cielo Pero como te ojo de enfarte, no te ha riguardo el pecore Lo sé que no eres papillo, no eres un capricho, ya no te vienes Yo soy su vida, su luz, su vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida El fuego que consume, y desbloque su cuerpo, destino de verdad Y te abarca de la vida, el corazón es libre en el sol Y no pongas por su vigor, destino de verdad Yo soy el único que amas Y no pongas por su vigor, destino de verdad Yo soy el único que amas Y no pongas por su vigor, destino de verdad ¡Gracias por suor!